Lucas 5 del verso 1 al verso 11 y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la Escritura Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón, le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y asimismo de Jacobo y Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas ¿Qué pasó? Dejándolo todo Les siguieron Padre te damos las gracias En el nombre poderoso de Jesús Gracias por tu misericordia Gracias por cada uno de mis hermanos Pastores, consiervos Señor que se han abocado hoy Más allá de venir a buscar Cualquier tipo de información Han venido por una bendición Por una palabra Dios amado bendícenos En este día Enriquecenos Con tu palabra Rompe las cadenas Rompe las ligaduras Cadenas de impiedad Señor todo cansancio Todo agotamiento Toda enfermedad Abre los cielos Padre querido En el nombre de Cristo Bendice y ministra Nuestras vidas hoy Te lo pedimos Por tu misericordia En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Aleluya Vamos a brindarle ese aplauso Al rey mis hermanos Ok He titulado El tema de hoy Corazón De pescador Fíjese bien Corazón De pescador Habrá alguno Entre la gente Que están aquí presentes Los ministros Jefes de zona Que además de ser Jefe de zona O jefe de misión Sea o haya sido Pescador Levante la mano No estoy preguntando Por pecador Sino pescador Levante su mano Muy bien Por acá está uno Por allá está otro Si ahí va Ah no pero bendito Que Dios le bendiga Dios bendiga A todos los pescadores He titulado Sabes que es muy curioso El que De acuerdo a lo que podemos ver La mayoría De los discípulos de Jesús De los doce discípulos de Jesús Si usted comienza a indagar A examinar A analizar La mayoría Venían de la pesca Eran pescadores Hombres Que se forjaron Allí A orillas del mar de Galilea La mayoría de ellos Venían de ese ambiente De la pesca De la barca De las redes De esa vida De pescador Y uno de ellos Que de alguna manera Sobresale entre todos El A quien conocimos luego Como el gran apóstol Pedro Quien se llamaba Simón A quien Jesús le cambió Bendito sea el nombre del Señor Le cambió el nombre Y le puso fue Pedro Significa piedra A este Simón Este Simón vivía Allí Se levantó Nació Se crió Y trabajaba A orillas del mar de Galilea O el mar de Kineret O el mar de Génesaret A orillas de ese mar Jesús Dice que venía un día Y había una gran multitud De gente Que se agolpó Para escucharle Gente que se acercaba Para oírle Apretaban Y empujaban Porque querían Escuchar al Maestro Obviamente Jesús no contaba Con estos parlantes Que tenemos nosotros Ni megáfonos Ni ningún tipo De medio de comunicación Como Televisión Radio Sino que a capela Jesús tenía que De pronto levantar la voz Y eran miles Los que se acercaban A escucharle De tal manera Que Jesús Se va a la orilla Del mar de Galilea Buscando La brisa Que viene De el mar Y se lleva La voz Por eso es que dice Que el hace A los vientos Sus mensajeros Y aprovecha Ese medio natural Del viento Que viene De la playa Y el comienza A enseñar Pero me llama La atención Que cuando Jesús Llega A la orilla De la playa Dice que habían Allí Dos barcas Y por favor No se pierda Mantenga la secuencia De la enseñanza Habían Dos barcas Habían Dos grupos De pescadores Cada barca Significaba Que tenía Una tripulación De pescadores Y ellos Habían estado Pescando Toda la noche Y no habían Pescado nada Ahora Frustrados Vacíos Estaban Allí A la orilla Del mar Y dice que Sacaban Las redes Y las lavaban Y las remendaban Estaban lavando Las redes Porque habían Terminado Toda una noche De faena Cuando llega Jesús A la orilla De la playa Con esa multitud Que viene detrás De él Él se acerca Y le pide A Pedro Prácticamente Un favor Porque ahí Estaba Simón Simón Pedro Venía de pescar Y Jesús Le pide Su barca Dice que Él Entrando En una De las Barcas Vacías De las Barcas Que lavaban Las redes De las Barcas Que habían Pasado Toda la noche Sin pescar Ahora Jesús Entra En una De esas Barcas Y cuando Jesús Entra Obviamente Jesús no va A entrar Si no pide Permiso Jesús Pidió Prestado El burro Jesús Le pidió A Pedro Poder Entrar En su Barca Y no solamente Le pidió Poder Entrar En su Barca Sino que Luego dice La Biblia Que Sentándose Enseñaba Desde la Barca A la Multitud Pero dice Que le rogó Que la Apartase De tierra Un poco Jesús Entra en la Barca Y le dice A Pedro Por favor Pedro Echa La Barca Hacia Abra Que salga Un poco Más Retírala De la Orilla Y me llama Aquí la Atención Que Pedro Viniendo De una Faena Trasnochado Frustrado Porque no Pescaron Tal vez un Poco Medio Molestón Porque Bárbaro Hermano No pescamos Nada Ahora Jesús Le pide Su barca Vacía Y aquí Es que Comenzamos Nosotros A descubrir Lo que había En el Corazón De Pedro Antes Que el Señor Lo llamara Al Ministerio Antes Que Jesús Le dijera A partir De ahora Ya no serás Pescador De peces Sino Pescador De hombres Fíjese Lo que sucedió A veces Tenemos gente En la Iglesia Que está Esperando Que llegue El gran Evangelista Con la Varillita Mágica Y le Toca La Cabeza Y le Diga Tú Tienes Un Ministerio Y tú Tienes Este Ministerio Pero Nadie Quiere Servir Nadie Quiere Dar Para Dios Nadie Quiere Prestar Pero 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 Que Jesús Le Diera La Palabra Pedro Vamos A Encontrarnos Con el Corazón De un Pescador Vamos A registrar Que había En este Corazón De pescador Que había En este Hombre Primero y Principal No le Negó Su Barca A Jesús Y esto Hay que Anotarlo Y esto Hay que Valorarlo Y esto Hay que Tomarlo En cuenta Él Pudo Negársela Él Pudo Haberle Dicho Como Dicen Algunos Él Pudo Haberle Dicho Lo Siento Mucho Vengo Cansado Mi Esposa Me Espera No Traje Pescado Estoy De Mal Humor Así Que Lo Siento Mucho No Mi Barca No Está Disponible Pero Pedro No Le Negó Su Barca A Jesús También Pudo Decirle Esta Barca No Es Para Predicar Esta Barca No Es Plataforma De Nadie Esta Barca No Es Púlpito De Nadie Esta Barca Es Solo Única Y Exclusivamente Para Pescar Pero Que Hizo Pedro Pedro Le Dijo Venga Suba Esa No Es Mía Esa Suya Tal Vez Jesús El Asunto Es que Jesús Estaba Dentro De La Barca Y El mismo Pedro Le arrimó La Barquita Hacia Afuera Y Esperó Allí Que Jesús Se Disparara Su Largo Selmón Que Jesús Predicara Las Masas Que Jesús Ministrara A Las Multitudes Entonces Entonces Comenzamos A En Este Hombre En Este Pescador Un Corazón Generoso Es Lo Primero Con Lo Primero Que Nos Encontramos Con Alguien Que No Es Mezquino Con Alguien Que Está Dispuesto A Dar Con Alguien Que Lo Que Tiene No Es De El Dan Gloria Al Señor Oiga Le llamo Corazón De Pescador Porque Pareciera Que Ese Mismo Espíritu Y Esa Misma Generosidad Se Ve En Los Pescadores Nosotros Vivimos A orilla Del Mar Caribe Y Me Ha Tocado Ser Misionero Mucho En Esa Región En El Oriente Del País Y He Estado En Muchas Partes De Venezuela Y Del Mundo A Orilla Del Mar A Orilla De Y Sabe Que Puedo Concluir Salvo Algunas Excepciones Aisladas Que El Pescador En Su Mayor Es Generoso De Pronto La Droga El Alcohol Ha Afligido A Muchos De Nuestros Pescadores Y Son Muy Dados Al Fumar Al Beber Pero En La Parte De La Generosidad El Pescador Es Generoso Vienen De Sus Largas Faenas Con Sus Botes Lleno De Pescado Y cuando Llegan a La Orilla Hay Gente Pobre Hay Gente Humilde Hay Mujeres Hay Los pobres Se acercan Para que Les regalen Un pescado Y Y los Pescadores Regalan Pescado A La Orilla Del Mar Yo Los He Visto Regalar Pescado Por Valdes Por Varios Y Comparte Con La Gente Y Venden Barato Ah Que Después Venga El Cabero El Revendedor El Bachacito El Bachacote Ya Eso Es Otra Cosa Que El Pescado Llega A Usted Pero Muy Caro Pero Mayormente El Pescador Es Generoso De Corazón Es Abierto Su Corazón Es Ancho Como El Mar A La Hora De Dar Da Y Por Eso A veces Más Bien Derrocha De Lo Que Tiene Entonces Nos Encontramos Que En El Corazón De Pedro Hay Generosidad Ahora Jesús Una Vez Que Ocupa Su Barca Y Predica Entonces Viene Algo Jesús Le Dice A No se Va A Quedar Con Nada De Lo Que Él Te Pida Fíjese Esto Antes De Dios Darnos Él Nos Va A Pedir Cuando Quieren Que Dios Le De Entonces Prepárese Porque Dios Le Va A Pedir Cuando Usted Revisa La Escritura Cuando La Viuda Llegó Elías Antes De Darle La Harina Que Fue Lo Que Hizo Le Pidió Cuando La Multiplicación De Los Peces Y Los Panes Primero El Señor Dijo Que Tienen Por Allí Pidió Primero Así Que Primero Dios Pide Y Después Te Va A Devolver Porque Es La Prueba Entonces Viene Jesús Y Le Dice A Pedro Pedro Después Que Logró Jesús De Predicar La Palabra Le Dijo a Pedro Pedro Boga Mar Adentro Y Echa La Red De Nuevo Y Pedro Se Sabemos Que Jesús De Oficio Era Carpintero Pero Pedro Era Pescador Pedro Pudo Haberle Dicho No Lo Siento Tú No Sabes Donde Estás Parado Yo Soy Pescador Yo Sé Ubicar Una Mancha De Pescado A La Distancia Ese Mar Está Vacío Los Pescados Están Escondidos Yo Vengo De Afuera Yo Vengo Del Mar Yo Pasé Toda La Noche Pescando Le Dijo Pedro Pedro Pudo Haberle Dicho Mire Usted Sabrá De Silla Sabrá De Mesa Sabrá De Banca Sabrá De Cosas De Madera Pero Yo Aquí El Pescador Soy Yo El Pudo Haberlo Dicho Pero Pedro Sacrificó Todos Sus Intereses Pedro Todo Su Orgullo Su Arrogancia Su Vanidad La Dejó A Un Lado Y Dijo Señor Toda La Noche He Estado Pescando Pero Ahora En Tu Palabra Echaré La Red Ahora Voy En Tu Palabra Haciéndote Responsable Del Éxito O Del Fracaso De Mi Pesca Yo Fui No Encontré Nada Mi Barca Regresó Vacía Bendito Si El Nombre De Jesús Pero Voy Ahora En Tu Cuántas Veces Has Intentado Proyectos Actividades Jornadas Planes Tantas Cosas Y Has Fracasado Cuántas Veces Has Fracasado Porque Tenemos Que Reconocer Que Hay Veces Que Usted Se Ilusiona Con Algo Y Se Arranca Un Proyecto Y De Pronto Quedó A Mitad De Camino Y No Se Dio Y Usted Dice Por Que Será Pero Tenía El Dinero Tenía Todo Cuadrado Y Yo Tenía Todo El Proyecto Tenía Los Recursos Todo Pero No Se Dio Fracasé Hay Gente Que Ha Fracasado En La Familia Hay Gente Que Ha Fracasado En El Matrimonio Hay Gente Que Ha Fracasado De Pronto En Una Campaña De Pronto En Su Iglesia En Su Liderazgo En Medio Del Pueblo Allí Donde Vive De Pronto Ha Fracasado Y Se Siente Tal Vez Como Pedro Frustrado Vacío Y Sin Éxito Bendito Si El Nombre Del Señor Pero Deja Que Jesús Entre En La Barca Y Las Cosas Van A Cambiar Muévete En Su Palabra Y Verás Que Las Cosas Serán Diferentes Regresa De Nuevo Al Mar Te Dice El Señor Y Vas A Ver La Diferencia Boga Mar Adentro A Veces Me Pregunto Sería Que Pedro Pasó La Noche Pescando Orillero Es Una Pregunta Pudo Haber Sido No Tanto A La Orilla Pero Cuando El Señor Le Dice Boga Mar Adentro Es Profundiza Internate En el Mar Vete Más Lejos Todavía A veces El Señor Quiere De Nosotros Una Vida Mucho Más Profunda De Búsqueda De Entrega De Santidad De Consagración Y A veces Estamos Oriallito Ahí Hermano Ahí Nada más Pescando Puro Querepito Y Pedro Pudo Haberle Haberse Negado Él Era El Dueño Del Bote Él Era El Dueño De La Barca Él Pudo Haberse Negado Él Pudo Haberle Dicho Yo lo Siento Mucho Estoy Cansado Él Pudo Haber Dicho Estoy Estropeado Pero Él 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 Dispuso Ir Todos Sus Conocimientos Su Experiencia Que había Aplicado En esas Pescas De la Noche No le Dio Ningún Resultado Ahora Solamente Se Mueve En La Palabra De Nuestro Señor Jesucristo Y eso Es Suficiente Si Dios Te ha Dado Una Palabra Muévete En Esa Palabra Y aunque No veas Las manchas De Pescado Y aunque No veas Allá En el Horizonte Síguete Moviendo En Esa Palabra Porque El Señor Te va A Sorprender En Esa Pesca Milagrosa Aleluya Me llama La Atención Que Pedro Le dio Su Barca A Jesús La Puso A la Orden No Fue Mezquino Y eso Quiere El Señor Que Pase Con Nosotros En Su Obra En Estas Actividades Que Llevamos A Cabo De Las Giras Confirmando A Los Creyentes De Pronto Tú No Tienes Un Bote No Tienes Una Barca Pero Tienes Una Radio Pero Tienes Una Televisora Pero Tienes Un Carro Pero Tienes Una Iglesia Tienes Bienes Tienes Muchas Cosas Que El Señor Te Ha Dado No Seas Mezquino No Le Niegues Tu Barca A Jesús De Pronto No Estás Viendo Los Resultados Que Quieres Porque Le Has Negado Tu Barca A Jesús Oiga No Olvidemos Ni Perdamos De Vista Que Habían Allí ¿Cuántas Barcas? Dos Barcas ¿Y cuál Fue La Que Consiguió La Pesca Milagrosa? Una La Barca De Pedro La Que Se Le Prestó A Jesús Si Tú Quieres Ver Resultados Positivos No Seas Mezquino No Te Niegues No Te Cierres No Te Tranques Dispón Lo Que Tienes Al Servicio De La Obra Del Señor La Biblia Habla En el Libro De Apocalipsis Cuatro Verso Nueve Al Once Dice Así Y Siempre Que Aquellos Seres Vivientes Dan Gloria Y Honra Y Acción De Gracias Al Que Está Sentado En El Trono Al Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos Los Veinticuatro Ancianos Se Postran Delante Del Que Está Sentado En El Trono Y Adoran Al Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos Y Echan Sus Coronas Delante Del Trono Diciendo Señor Digno Eres De Recibir La Gloria Y La Honra Y El Poder Porque Tú Creaste Todas Las Cosas Y Por Tu Voluntad Existen Y Fueron Creadas En La Adoración Celestial Dice Que Están Veinticuatro Ancianos Que Tienen Cada Uno De Ellos Coronas De Oro Sobre Sus Cabezas Pero Hay un Momento En Medio De La Adoración Esto Lo Pudo Ver Juan Que Estos Veinticuatro Ancianos En En Medio De La Adoración Se Quitaban Las Coronas De Oro Y Que Hacían Con Las Coronas De Oro Se La Arrojaban A Los Pies Del Que Está Sentado En El Trono Y Del Cordero Diciéndole Señor Digno Eres De Recibir La Gloria Y La Honra Y El Poder Porque Tú Creaste Todas Las Cosas En Otras Palabras Todo Es Tuyo Te Pertenece Todo Que Tienes Tú Que No Hayas Recibido De El Ropa Dinero Carros Casas Hijos Hijas Trajes Todo Lo Que Tienes Lo Recibiste De El Es Por Eso Que Cuando Dios Nos Demanda Algo No Debe Temblarnos El Pulso Como No Le Tembló A Abraham El Pulso Cuando Dios Le Dijo Dame Tu Hijo Llévatelo Y Me Lo Sacrificas En El Monte Muriá En holocausto Tú Me Lo Diste Abraham Tenía Fe Que Las Promesas Sobre Ese Muchacho Se Iban A Cumplir Y Abraham No Esperaba Una Voz Que Le Dijera Cuando Iba Enterrar El Cuchillo Para Degollar Al Muchacho El La Fe De Abraham Era Muy Grande El Creía Más Bien Que Después Que Sacrificara Al Muchacho De La Ceniza Iba A Levantar A Isaac De Nuevo Esa Era Su Fe Pero No Le Negó A Su Hijo Es Importante Que Aún En Este Tiempo Cuando Hay Tanta Necesidad Nosotros Sigamos Creyendo En Dios Y No Le Neguemos Lo Que Dios Nos Ha Entregado Para Ponerlo A Su Servicio Que Nos Pide La Gira Que Nos Pide Cristo Cuando Nosotros Vamos En Esas Actividades Poner Lo Que Tenemos Al Servicio Del Señor Un Carro Una Casa Una Radio Cualquier Cosa Amado Nuestros Propios Recursos Al Servicio De La Obra De Dios Y Óigame El Que Da El Pobre A Jehová Presta No Quedará Sin Recompensa Dios Va A Retribuir Lo Que Tú Le Estás Dando Al Señor Eso Se Devuelve Eso Dios Hace Memoria De Las Ofrendas Nuestras En El Día Del Mal Dice La Biblia En El Día El Que Piensa En El Pobre Dice La Biblia En El Día Malo Lo Librará Jehová Y Pareciera Que Muchos Siempre Por Muchos Que Usted Corra Siempre Tiene Un Día Malo Y Hay Otros Que No Tienen Un Día Sino Una Semana Y Otros Un Mes Y Otros Quien Sabe Como Pero De Que Te Libra Te Libra Ahora Me Llama La Atención Que Cuando Pedro Se Lanza Va En Obediencia Eso Es Que Obediencia Otro Fruto Que Resalta Generoso Que Estamos Encontrando En El Corazón Del Pescador Generosidad Es Bueno Es Dadivoso No Es Agarrado Segundo Obediente Obediente Porque Hace Caso Al Señor Vamos Mar Adentro Vamos Mar Adentro Estoy Trasnochado Estoy Cansado Estoy Agotado Pero Voy A Adogar Mar Adentro Y Se Arranca Muchacho Llamó A los Compañeros Pescadores Y Se Lanzó De Nuevo Al Mar Y Estando Allá En Alta Mar Lanzaron Las Redes Y Dice Que Las Redes Cuando Intentaron Sacarla Estaba Tan Llena De Pescados Grandes De Pescados Gordos De Pescados Innumerables Que es esto Esto es Impresionante Nunca Habíamos Nosotros Visto Una Pesca Y Me echaban Pescados Y saca Otro Más Y Pedro Y Mira Aquello Hermano Esos Pescados Grandes Vivos Revoloteando En la Barca Y En la Emoción No se Daban Cuenta Que La Barca Se Estaba Hundiendo Y Más Pescados De Pronto Se Escuchó La Voz De Pedro Alto Y Estaba Uno Allá Con Un Jurel Grandote Suéltalo Está Bonito Bótalo Al Agua Que Nos Hundimos Ya No Metan Más Pescados Quédense Tranquilos En medio De La Emoción No Se Dieron Cuenta Que El Peso Estaba Hundiendo La Barca Y Que Las Redes Se Rompían Esto Tiene A Nosotros Que Que Decirnos Algo Aquí Hay Una Enseñanza Muy Grande Redes Que Se Rompen Y Botes Barcas Que Se Hunden Porque La Capacidad Para Poder Mantener La Cantidad De Peces Los Peces Son Las Almas Las Redes Se Rompían Porque Las Redes Tal Vez Estaban Viejas Ellos Estaban Acostumbrados A Pescar Cherecherito Y Con Esas Redes Viejas Ellos Pues Al fin Y al Cabo No Es Mucho No Hay Tantos Peces Estaban Acostumbradas Con Sus Tradicionales Métodos De Pesca Y Dios De Pronto Los Sorprende Con Una Pesca Tan Grande Que Sus Redes No Soportaban El Peso De Las Barcas Ellos Estaban Allí Con Su Botecito Allí Y Ahora Tienen Tantos Peces Que No Resistía La Cantidad De Pecados Que Habían Cosechado Ahora Resulta Que No Caben En El Templo Cuantos Dan Gloria al Señor Ahora Resulta Que No Tienen Suficientes Obreros Para Atender La Cantidad De Almas Que Están Entrando En La Iglesia A Través De Las Campañas A Través De La Gira A Través De Las Vigilias A Través De Través De La Radio No Tienen Suficientes Obreros Para Tener Allí Mantener El Fruto De La Pesca Y Eso Está Sucediendo En Muchas Iglesias Hay Redes Que Se Rompen Y Hay Barcas Que Se Están Hundiendo Por La Cantidad De Peces Porque No Solamente Por La Cuestión Del Templo De Pronto El Templo Pudiese Serlo De Menos Porque Usted Puede Hacer Dos Tres Cultos Quien Sabe Que Cosa Amados Hermanos Pero Que Es Lo Que Está Sucediendo Que A veces Tenemos Como Un Techo Y Eso Me Pasó A mí Cuando Llegué A Cumaná Había Como Un Techo Cuando Llegábamos A los 150 200 Creyentes Otra Vez Para Abajo Y Es Orando Y Y Trabaja Y Otra Vez Efecto De Espuma Que Se Creaba Y Luego Cuando Llegaba A la Realidad Otra Vez El Templo Vacío Yo Dije Dios Mío Yo Pensaba Yo veo Que Hay Otras Organizaciones Que Tienen Muchos Creyentes Hay Organizaciones Que Tienen Miles De Creyentes Y ¿Cuál Es El Problema? Nosotros También Tenemos Mensaje Nosotros También Tenemos A Cristo Y Nosotros Tenemos Palabra De Dios Y Tenemos Junción ¿Cuál Es El Problema? ¿Por Qué Se Vacían Los Templos? ¿Por Qué El Fruto No Permanece? ¿Qué Está Pasando? Redes Que Se Rompen Y Barcas Que Se Hunden Y Yo Veía Aquello Y Un Día Meditando El Señor Me Dijo Mira Si No Creas Las Condiciones Adecuadas En La Parte De Vigilancia De Atención De Vida A Los Creyentes Siempre Habrá Esa Fuga Es Como Echar En Saco Roto Por Una Parte Entra El Fruto De Las Nuevas Campañas Y Por Otra Parte Salía La Cantidad De Gente Por Falta De Obreros Por Falta De Atención Y Dios Me Dijo Dedícale Más Tiempo A Los Obreros Dedícale Más Tiempo A La Preparación De Obreros Y Ahí Fue Cuando Me Comencé A partir De Ese Día Comenzamos A Darle Atención A Los Cursos De Obreros Que Hasta El Momento En Que Se Gradúan Lo Hacemos Como Que Si Fuera Mejor Que En Una Escuela Que En Un Liceo Un Acto Protocolar Académico Donde Ellos Se Sienten Contentos De Haber Logrado De Haberse Graduado Y Comenzamos A Dedicarle Atención Que Dice La Biblia La Biblia Dice Alarga Tus Cuerdas Refuerza Las Estacas Tus Estacas Y Dice Te Extenderás A La Derecha Te Extenderás A La Izquierda Dice Porque Eres Escasa Y Ahí Estamos Hablando El Mismo Tema Redes Que Se Rompen Y Barcas Que Se Hunden No Se Escasa Donde Es Aparece Ese Versículo Vea Como Dice En Sancha El Sitio Y Las Cortinas De Tus Habitaciones Sean Extendidas Estamos Hablando De Expandir De Extender Dice No Seas Escasa Alarga Tus Cuerdas Y Refuerza Tus Estacas Esas Estacas Son Los Obreros Dice Porque Te Extenderás A La Mano Derecha Y A La Mano Esquierda Y Tu Descendencia Heredará Naciones Y Habitará Las Ciudades Asoladas Y Va Habitar Las Congregaciones Que No Tienen Pastor Y Va A Cubrir Los Barrios Donde No Hay Congregaciones Y Se Van A Llenar Los Pueblos Donde No Hay Misiones A Medida Que Extendamos Las Cuerdas Que Reforcemos Las Estacas Y Le Pongamos Mayor Y Especial Atención A Los Obreros Porque Ellos Son Los Que Van A Reforzar Y A Sostener El Fruto Cuando Venga Esa Avalancha De Creyente No Hay Quien Los Atienda No Hay Entonces Se Te Rompen Las Redes Y Por Ahí Se Van Se Te Hunde El Barco Y No Tienes Éxito Es Por Eso Que Es Importante Atender Poner Especial Cuidado A Las Redes Que Se Rompen Y Las Barcas Que Se Hunden Ahora Pedro Se Detuvo Porque Él Oiga Bien Acá Pedro Tenía Tres Opciones Una La Primera Era Seguir Llenando La Barca De Peces En Medio De La Avaricia En Medio De La Euforia Dale No Muchachos Como hay Pescado Más Dele Para Adentro Y De Pronto Bluc Se Hundió Con Pescado Con Redes Con Bote Y Con Tripulación Y Se Acabó Dicen Que La Avaricia Rompe El Saco Segunda Opción Pedro Pudo Haber Dicho Mire Hay Dios Las Barcas Que Pasaron Toda La Noche Pescando Están En La Orilla Vacías Y El Único Que Tiene La Exclusividad Del Pescado Hoy En Estas Aldeas Quien Es Yo Dijo Pedro Entonces Pedro Pudo Haber Dicho Hoy La Pegué Usted Sabe Que Cuando La Gente Tiende A Tener La Exclusividad De Un Producto Que Es Lo Que Hace Sube Los Precios Y Bachaquea Así Que El Espíritu Bachaquero No Es Nada Nuevo El Pudo Haber Optado Muchachos Rompan Las Redes Suelten Esos Pescados Y Hoy Nosotros Tenemos La Exclusividad Al Llegar A La Costa Allá Ponemos El Quilo Bien Alto Y Nadie Más No Tenemos Competencia Todos Tienen Que Morir Aquí Bendito Si El Nombre Del Señor Y Eso Es Un Sentimiento Bueno Eso Es Bueno Uno Solo Respondió Me Lo Imaginaba Pero Era Una Opción El Pudo Y Eso Es Egoísmo Muy Bien Eso Es Egoísmo Solamente Yo Lo Tengo Lo Pongo Bien Caro Y Que Se Revienten Aquí Porque Yo Nada Más Lo Tengo Por Eso Que Es Espíritu De Bachaco No Es Bueno Pero Era Una Opción Tercera Opción Vamos a Seguir Acuérdense Que Estamos Registrando El Corazón De Un Pescador Y Que Fue Lo Que Encontramos Aquí Que Que Fue Lo Que Hizo Pedro 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 Se Acordó De Sus Compañeros Es Importante Acordarse De Los Compañeros Que Pescan Con Nosotros En El Mismo Mar Y Que A Veces Sus Barquitas No Tienen La Misma Dicha La Misma Fortuna O La Misma Bendición Que Las Nuestra Pedro Se Acordó De Sus Compañeros Y Sus Compañeros Estaban Allá En La Orilla Varados Habían Pasado Toda La Noche Y No Habían Pescado No Tenían Nada Que Vender Ni Nada Que Comer Entonces Pedro Se Acordó De Sus Compañeros Y Comenzó A Hacer Señas En El Mar Yo No Le Mandó Un Guas Allá El Mar Y Comenzaron Hacerle Seña Que Tal Allá Mira Allá Está Pedro Diciendo Que La Barca Se Le Hunde Agarraron Bastante Pescado Y Que Vayamos Que Vayamos Porque Todavía Hay Más Peces Aleluya Se Mantaron En Aquellos Botes Aquellas Lanchas Aquellas Barcas Y Se Abrieron Mar Afuera Y Se Fueron Los Compañeros De Pedro Dan Gloria al Señor Que Significa eso Compartir Eso Es Ser Generoso Que Más Pudiéramos Decir Compañerismo Un Buen Corazón Que Más Ahí No Vaya Que Sabe Cosa Terrible Gente Que Tiene Es Un Espíritu De Comerciante Bendito Cielo Hay Gente Que Tiene Corazón De Comerciante Cuando Dan Gloria De Pescador Nada Esos Bichos Son Duros Hermanos Amados Y Cuánto Le saco Cuánto Me Queda Qué Porcentaje Me Queda A mí Bendito Vamos A ver Vamos A ver Ay Dios Vio Pero Cuántos Tienen Corazón De De Pescador Aleluya Vamos A ver Registre Bien La Broma A ver Qué Es Lo Que Tiene Si Es Corazón De Cazador Qué Corazón Es Lo Que Hay Por Ahí El Asunto Es Que Pedro Se Acordó De Sus Compañeros Y Los Llamó Y Les Dijo Vengan Ayudarnos Y Les Llenó Su Barca De Peces Dice Que A Una De Ellos También Se Hundían Porque Tampoco Estaban Preparados Para Una Pesca Milagrosa Están Preparadas Las Iglesias De Venezuela Para Una Pesca Milagrosa Están Preparadas Las Iglesias Luz Del Mundo Para Una Pesca Milagrosa Que El Señor Comience A Sortar Los Pescado De Todo Tamaño Y De Todo Color Y De Todos Estamos Preparados Cómo Están Las Redes Cómo Están Será Que Se Nos Viene Una Ribazón Y Ay Hermano Pasaron Y Se Llevaron Ay Hermano Treinta Años Esperando La Ribazón Y Tenía Una Re Vieja Allí Media Remendada Y Cuando Pasó Se Llevó Eso Hermano Una Una Barquita Allí Hermano Todo Tapone Por Aquí Que Se Llena Por Aquí Le Tapan Por Allá Se Filtra Por Allá Le Meten El Mano Tres Bagra Y Se Hundió La Barquita Estamos Preparados Para Una Pesca Milagrosa Yo Creo Que Viene Una Pesca Grande Yo Creo Que Viene Una Pesca Grande Yo Creo Que Viene Una Pesca Grande Y El Señor Quiere Que Nosotros Reforcemos La Barquita Y Que Reforcemos Y Arreglemos Las Redes Porque Viene Una Pesca Grande Y Pedro Tenía Una Generosidad Que El Corazón Grande Les Llenó La Barca De Peces A Sus Compañeros Y Regresaron A La Orilla Allá En La Orilla Estaba La Multitud Esperando Allá En La Orilla Estaba La Multitud Extasiada Pensando Ya Se Enteraron Que Mandaron A Buscar Refuerzo Allá Los Muchachitos Las Mujeres Juana Muchachos Tráete La Mara Tráete La Olla Tráete Paliente Busquen La Leña Prendan El Fogón Viene Pescado Así Cuántos Dan Gloria De Señor Cómo Sería La Alegría Allá En Capernaum Corazín Bexayda En Todas Aquellas Aldeas Aorilla La Ribera Del Galilea Qué Fiesta Qué Alegría Y Las Dos Larcas Venían Enterradas Hasta Los Tequetekes Cargadas De Pescado Y Aquellos Pescadores Emocionados Dios Mío Esto No Lo Podemos Creer Nunca Habían Tenido Una Pesca Tan Gloriosa Como La Pesca Que Les Dio Jesús Porque Se Movieron En La Palabra No Se Movieron En Las Emociones No Se Movieron En Otro Nivel En Otra Dimensión Se Movieron En La Palabra Que Sea La Palabra De Dios Lo Que Nos Mueva Es Como El que Nada 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 A Favor De La Corriente Cuando Tú Te Mueves En La Palabra De Dios Es Como El que Nada A Favor De La Corriente Tranquilo De hecho una Abrazada Y al rato Está por Allá Con una Abrazada Ya avanzó Como cinco Metros Bendito Si el Nombre Del Señor Pero Seguimos Registrando El Corazón De Pedro Acuérdese Que El Tema Es Luego Pedro Después Del Éxito De La Pesca Hacia Donde Se Fue La Mirada De Pedro A Quien Buscó Pedro Buscó Emocionado Era La Barca De El 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 Capitán A Quien Le Queda La Mayor Parte En La Pesca Al Dueño De La Barca Ay Dios Mío Y Se Acordó De Donde Era La Raíz De Su Éxito Y Esto Es Importante Que Todo Pescador Sepa De Donde Procede Su Honra De Donde Viene La Bendición Que Hoy Ostentas Cual Es La Fuente Del Poder Que Tienes Ahora Que No Se Te Olvide Y Pedro Inmediatamente Se Acordó Que Todo Esto Había Sucedido Porque Jesús Le dijo Boga Mar Adentro Y Echa La Red Él Se Dio Cuenta Que No Venía De Sus Experiencias De Sus Técnicas De Pescador O De Que Los Tiempos Que Si La Luna Que Si El Aire No Aquí Se Rompió Toda Ley Y Todo Protocolo Y Vino Dios Y Le dio Una Pesca Milagrosa Porque Se Movió En La Palabra La Palabra No Ve Tiempos No Ve Si Hay Corriente Favorable Si Es Hora Si No Dios Se Mueve En Lo Sobrenatural Y Pedro Inmediatamente Buscó A Jesús Y Ahí Estaba El Pescador Y El Carpintero Mirándose A Los Ojos Y El Pescador No No Soportó Tanta Gloria Tanta Dulzura Dice Que Debido A La Pesca Debido A Este Evento Pedro Se Rinde Pedro Reconoce Y Baja Al Rostro Delante De Jesús Y Le Dice Apártate De Mi Porque Yo Soy Un Hombre Pecador Que Bonito Es Cuando Nosotros Cuando El Hombre Cuando El Varón Cuando La Mujer Reconoce Su Error Reconoce Quien Es Que Cosa Tan Tan Desagradable Es Cuando Tratamos De Aparentar Algo Que No Somos Y Cuando No Hay Sinceridad En Nuestros Corazones Y Cuando No Hay Honestidad Y De Lejos Se Ve Que Lo Que Tienes Un Poco De Barniz Por Encima Pero La Realidad Es Que Tremendo Pedro Fue Fue Claro Se Le Quedó Mirando Y Bajó El Rostro Y Le Dijo Apártate De Mí Porque Yo Soy Un Hombre Pescador Yo No Soy Quien Tú Piensa No Sé Por Qué Me Me Atiendes No Sé Por Qué Me Das Estos Privilegios De Tener Esta Pesca Tan Hermosa Y Me Honra Delante De Todos Los Pescadores Yo No Soy Quien Tú Piensas Yo No Tengo Academia Yo No Tengo Instituto Yo No Tengo Letra Yo No Tengo Preparación Si Un Tosco Pescador De La Ribera De Este Mar Un Hombre Golpeado Un Hombre Maltratado Un Hombre Bruto Yo No Soy Quien Tú Piensas Su Corazón Se Llenó De Temor De Profundo Respeto A La Persona De Jesús Le Misericordia Él Reconoció Es importante Que Reconozcamos Que Dios Es Grande Que Dios Es El 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 Protagonista El causante De nuestros Éxitos Nunca Se jacte Por allí Y somos La iglesia Más Grande Y somos Los mejores Y somos Los 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 más Terribles Y somos Los más buenos No hagamos Eso Alábete El extraño Y no Tu propia Lengua Que lo Diga Otro Que lo Diga La Gente Nosotros Tenemos Que ser Humildes Tenemos Que ser Humildes Delante Del Señor Jesucristo Que otros Exalten Nuestras Virtudes Nosotros Tenemos Que ser Humildes Pedro Reconoció A Cristo Pedro Entendió Por donde Es que Le entra El agua Al coco Y a su Nombre Cuantos Saben Por donde Le entra El agua Al coco Hay gran Poder Pedro Se dio Cuenta Por donde El sabe Que Todo vino De Jesús Y no Apártate De mí Yo soy Un pobre Pecador Ya sabes Ya no soy Quien Tú crees Ni te Imagina Y a eso Es lo Que le Gusta Jesús Encontrar Gente Sincera Gente Sencilla Gente Honesta Entonces El Señor Se le quedó Mirando Y le dijo No tengas Temor Pedro Porque Porque a partir Porque a partir De hoy Porque ahora A partir De ahora Serás Pescador De hombres Y le está Jesús Entregando A Pedro En su barca El ministerio Más grande Y fructífero En la vida De Pedro Lo puso Adelante Ahora si Tienes El ministerio Pero primero Primero Lo probó Primero Auguró Buscó Que había En su corazón Lo sometió A prueba Y se dio cuenta Que había Un hombre humilde Que había Un hombre Generoso Que había Un hombre Que compartía Con sus compañeros Que Dios Nos ayude A tener Corazones De pescador A tener Un corazón Como el corazón De Pedro A no ser Avaro A no ser Mezquino A no ser Egoísta A no ser Amados hermanos Ilusos Sino ser Hombres Sencillos Humildes Que estemos Dispuestos A prestarle La barca A Jesús Las veces Que el Quiera Y que estemos Dispuestos A ir A donde Él nos Mande Así Estemos Cansados Que estemos Dispuestos A reconocer Nuestros Errores Así Diga La gente Lo que Diga A veces Hay gente Que para Ocultar Sus Errores Prefiere Mentir Y la gente Se da cuenta Que está Mintiendo Y es fácil De hacer cuenta Que está Mintiendo Y yo No Y yo No Y yo No Y por Mi madre Que yo No Hasta juran Hermano Yo no Me equivoco Eso le pasó A la iglesia Católica Predicando La infalibilidad Del papa Y esos Están más Enredados Que uno Que un mocho Tirando cohetes Hermano Me entiende Porque predicaron Que no se equivoca Usted no puede predicar Somos seres humanos Cualquiera puede equivocarse Y uno de los más nobles Es decir Yo me equivoqué Por favor Discúlpenme Y cuando tu iglesia Sabe Y ve Y yo dice Tenemos Tenemos un hombre Un hombre humano Un hombre Un pastor Que es humano Y te van a amar Y te van a respetar A sabiendas De que tu Te has equivocado Por alguna razón Y yo no Yo soy infalible Corregir Rectificar Es de sabio Cuantos dan gloria Al Señor Entonces Mis amados Hermanos Pedro Reconoció su error Pero dice La Biblia Cuando Jesús Llama a Pedro Fíjese Cuando fue Jesús no fue Que se encontró A Pedro Mira desde hoy Serás pescador De hombres No Lo pasó Por un proceso Lo probó Primero Y al final Le entregó La medalla Usted se graduó Caballero A partir de ahora Usted es Un pescador De almas Usted es un pescador De hombres ¿Cómo te diste cuenta? Le entregó El título El certificado De obrero Se lo entregó Ahí en la misma Barca Aleluya Cuando él pensaba De que nada No podía Que no servía Que no conocía El Señor Anda buscando Gente sencilla Para levantarlos Porque Dios Escoge Los vil Los menospreciados Para avergonzar A los sabios A los fuertes A los poderosos Porque Dios Porque Dios Se levanta Del polvo Al pobre Para Y al menesteroso Lo alza Del muladar Para hacerlo Sentar Con los príncipes De su pueblo ¿Qué había En el corazón De este pescador? Este era Un poco Bruto Un poco Como que Le digo Impetuoso Un poco Así usted sabe Metido Era Pedro Pero Pedro Tenía un gran corazón Y ese es el corazón Que anda buscando El Señor Un corazón Conforme al de Dios Anda buscando El Señor Para levantarlos Para bendecirlos Para comisionar En nosotros Responsabilidades De gran relevancia Pero aquí No termina Todo Porque dice Que cuando Jesús Dijo esto Dice la palabra De Dios Que dejándolo Todo Le siguieron ¿Qué fue lo que Dejaron? Todo Peces Barcas Redes Remos Dejándolo Todo Se fueron Detrás De Jesús Le siguieron Lo has dejado Todo O todavía Hay cosas Que guardas Y que todavía Estás Abrazadas A ella O todavía Hay cosas De las que No te has Desprendido Totalmente A veces Esas cosas Que no estamos Dispuestos A dejar Esas cosas Que nos Aferramos Tanto Son las que Nos perturban El éxito A veces En el ministerio Pero Pedro El corazón De Pedro Pedro nos dijo Mire yo me voy Pero voy a dejar Mi barca alquilada Trabajando a tiempo Completo Yo voy a dejar Aquí Algo pendiente Porque usted sabe Que yo no sé Cómo me va a ir Yo voy a dejar Alquilar Las redes Yo voy a alquilar El bote Yo Eh Un momentico Y de la pesca De cada pesca El 50% Es mío Yo vendría A dar vuelta De vez en cuando ¿Ah? Mosca Con la barca Que es lo que dice La Biblia Y dejándolo Todo Dejándolo Todo Le siguieron Hay una palabra Aquí que Dios Me dio Una cosita Aquí Si usted quiere Puede anotarla Que el éxito De tu jornada No te lleve A otro lugar Si no A los pies De Cristo ¿Sabe lo que dice El texto Que leímos Al final Dice Viendo esto Simón Pedro Cayó De rodillas ¿Ante quién? Ante Jesús Diciendo Apártate De mi Señor Porque soy Hombre Pecador Pero dice Viendo Esto Viendo El éxito De la pesca Pedro No salió Corriendo Para otro lugar Sino que dice Viendo el éxito Viendo Viendo esto Viendo la pesca Milagrosa ¿Para dónde fue Que agarró? A los pies De Cristo Y dice Y dice Cayendo De rodillas Dijo Apártate De mí Porque soy Hombre Pecador Repito Lo que Deduzco Acá Y es Que el éxito De tu jornada No te lleve No te lleve A otro lugar Sino a los pies De Cristo El éxito De tu jornada De victoria De la honra De las guirnaldas De los cánticos Que compongan Que aparezca tu nombre Que la fama Que las placas De reconocimiento Que los botones De honor Que los aplausos Que nada de esto Te lleve A otro lugar Sino A los pies De Jesucristo Y Jesucristo Mismo Nos dio Ejemplo En Lucas 5 Del 15 Al 16 Dice Pero su fama Se extendía Más Y más Y se reunía Mucha gente Para oírle Se te está reuniendo Mucha gente Repetimos Pero su fama Se extendía Más Y más Y se reunía Mucha gente Para oírle Y para que les Sanase De sus enfermedades Y que más Dice Más Él Se apartaba A lugares Desiertos Y oraba Que el éxito De tus jornadas No te lleva A ninguna otra Parte Sino a los pies De Cristo Jesús La fama Y aquello Y ahora lo llamaban Por aquí Y lo llamaban Por allá Y el Señor Salía A lugares Desiertos Y oraba La ruina De muchos Ministerios Y de grandes Hombres De Dios Ha sido El haber cometido El error De que el éxito De sus campañas El éxito De su ministerio Lo ha llevado A los pies Del dinero Ya No predica Por dirección Del Espíritu Santo Sino por dinero Ya se enfoca Es Cuánto Va a ver Cuánto es que Voy a ver Necesito unos reales Voy a predicar Unos cultos Algunos son hasta Descarados Que agarran así Eh varoncito ¿A qué pasó? Oye mira Estoy limpio Oíste Estoy Ay varoncito Mira Estoy necesitando Unos realitos Cuádrame unos cultos Y el otro le dice En efectivo O por transferencia No, no, no Efectivo Tú sabes que Eso está valioso Hermano Que Dios nos perdone Que Dios Nos libre Eso no debe Decirse Eso no debe hacerse Jamás Usted va El propósito Principal Es llevar a Cristo Levantar a Cristo Dice Si el Hijo del Hombre Fuera levantado De que eso pueda Arrojarte A tu vida Algún beneficio Eso es un segundo Tercer Cuarto Plano Pero no caiga En ese descaro Jamás Necesito real Necesito unos reales ¿Cuánto me vas a dar? Si me das tanto Voy Si no me das tanto No voy Y tal cosa Que Dios Nos libre Que Dios Nos ayude Que el éxito De tu jornada No te lleve A otro lugar Sino a los pies De Jesucristo Por favor mito Sino a los pies Tensito chan石 ismo El Hijo Sino 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 Sino